Iniciamos con información que se genera de última hora, soy Pilar Núñez y junto a Axel Cardona le informaremos esta mañana. Tome en consideración la información que le vamos a brindar en este momento. Hay un incendio forestal que se ha generado en el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt. Las imágenes en su pantalla son las 5 de la mañana con 46 minutos y de esta manera estamos dando inicio a la información que se genera. Esto se genera en la calzada Roosevelt en el kilómetro 15, los bomberos voluntarios ya se encuentran en el lugar y también junto a ellos la policía municipal de tránsito de Misco. Vea usted precisamente esas fuertes llamas, recuerde que por el clima hay diversas situaciones dentro de las cuales se ha determinado que ha existido mano humana. Ya los incendios forestales de los últimos días se han incrementado. Así el panorama en la calzada Roosevelt ya están los bomberos voluntarios en el lugar y como le informamos también junto a ellos la policía municipal de tránsito de Misco para así controlar esta situación. Por favor, si usted va a circular en este sector, tome en consideración las precauciones de caso, ya que es muy importante que dejemos el espacio necesario para que las autoridades puedan controlar esta situación. Imágenes que se generan en este momento, es información de última hora. Por favor, vea usted cómo se está extendiendo este incendio forestal. Recuerde que por el clima también hay muchos espacios en el campo que se han resecado y esto definitivamente contribuye a que se extienda de una manera más rápida el incendio que se genera en diferentes puntos. Acá usted está observando el incendio forestal específico de la calzada Roosevelt, zona 5 de la mañana con 48 minutos. Esta es información que se está generando en este momento y que como usted conoce a través de la primera emisión de Noticiete, las autoridades están accionando para así controlar este incendio que se ha generado en estas últimas horas. Nosotros continuaremos con este monitoreo para llevarle a usted los detalles de esta situación y sobre todo informarle cuando ya todo esté bajo control. Por ahora le pedimos por favor toda la colaboración del caso para que las autoridades puedan realizar las acciones necesarias para controlar este incendio forestal que en este momento se encuentra de la manera como usted puede observar en pantalla.